¡Estúe a ver su clan! Los micrófonos están aquí. Muy bien. ¡Ellao! Bueno muchachos, ¡Nos acercamos! ¡Arranco show guacho! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Manos arriba! DJ Show. ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Ya, ya! Este es mi regalo para el rap. Es mi regalo para él, para el rap real. ¿Sabes que le voy a regalar guachín? Pido bolas y todo lo mejor de mí. ¡Ay! Lo hago por el pueblo, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe. Represento tu lugar. Represento el pueblo porque salí de ahí. Me transformé de eso a super saiyan. ¡Ay, yeah! Puseo entre mares, entre mierda. André en unos mares buscando jerga. ¡Ay! Hay algo en lo que creo, incluso. Me voy para arriba, como pedo de buzo. Me tomo mate, darte cuenta, darte una vuelta por el andar. ¡Matemáticas hay andar! Vengo volando por el cielo, lo lamento, madre. Estoy prendido, fuego y yo sé cuál es el verdadero camino. Porque la música vive conmigo. Yo sé cuál es ese camino. Aleta, quería música, te la regalo, tío. Estoy prendido, mi amigo de sanos. Soy un atleta y esto es deportivo. ¡Ay! Este es mi viaje. Estoy ejecutando tu puto personaje. ¡Tiempo! ¡Ey, yo! ¡Dale suerte, bro! ¡Una mano arriba, Tucumán! ¡No, no! ¡Yo! ¡Dj solo con el flow! ¡Y se lo damos en tres, dos, dos, puro tiempo! Solo es cuestión de empezar y ahora tengo que decir lo que piensa mi mente. Le tengo que hablar de un color a mi oponente. Pero su talento para mí es transparente. No tiene matiz, no necesita ciencia, se nota desde lejos. Solo vi con mi experiencia. Lo sé porque solo utilicé mi esencia para poder acariciarte con amnesia. ¡Ay! Te estás desolvidando de los problemas. Solo te aquí y explotaron en mi yema. Este rapero tiene un problema matemático. Y pierde conmigo, lo digo, sin ser sarcástico. ¡Ey! No me doy el lujo de competir, pero sí de compartir arte. Solo compartir como con un mate. Para mí es un lujo venir a ganarte. Pero no tenés más para dar, pero sí querés, te doy de lo que tengo. Así como peco y lo que suelto. Vos deberías estar único, entonces último te mantengo. ¡Ah! Su rap es alquiler. El problema es que es caro y nadie paga por él. Y no porque en su lugar no se vive bien, sino porque es hogar sin nada para contener. ¡Tiempo! Muy bien. Ahora se viene hard, mo... Modo hardcore, modo difícil. ¿Estamos todos listos y preparados, muchachos? ¡Yeah, yeah! ¡Ok! ¡Dale! ¡Ya, ya! Mano arriba, está dormido. ¡Mano arriba, Che! ¡Che! ¡Mano arriba, Che! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Entró con energía a decir la verdad. En mi mano el clan se pierde porque es de cristal. Él viene del famoso, quito escalón. Pero yo soy el uno, conmigo hoy baja dos. Está a punto de bebirse una película. Pero es protagonista cómico, o sea que es ridícula. No tiene rap, no es oportuno. Yo no necesito ser ninja para saber que él solo tira humo. Hablando de películas, hoy soy el principal. Un protagonista porque mi freestyle sí es real. Este rampero sabe que mi rap no abusa. Es beso, es veneno, como cuando te ves a Merusa. En la ausencia de flow lo que veo. En la competencia porque al topo lo paseo. Hablaba de la plaza, también del coliseo. Este rap internacional por ahora sí lo veo. Estamos subiendo biblioteca mental. Demasiado libros y dejo varios para sacar. Archivados en el reloj como el tic-tac. En el hip-hop es toc-toc. El rap acaba de llegar. Me sorprende el canal y decime la verdad. Que yo soy un río, no pienso parar. De fluir jamás. Solo me queda seguir la corriente a ganar. Y él no es un D que no me puede separar. TIEMPO. Ok. Mano arriba. What? Ok, motherfuckers. Traigo hip-hop puro. Ya tú suaves. Se lo damos en... Tres, dos, uno, tiempo. Yo. En realidad me parece un bajón. Que este careta me hable del quinto esquerón. Me parecen muchas boludeces. Esto es el PMS. Del lugar que el jefe merece. Ay. Lo busco y lo obtengo. Es notable que me mantengo. Muy poco confiable. El dominio que mantengo. Con el micro sin cables. Como un niño contento. Dándole pa' adelante. Sí. Me gusta el instante. No es el que interés contarte. Algo, pero las cosas cambian. La reputa que te parió. Pero el quinto escalón. El famoso soy yo. Y eres mío. Samba-shom. ¿De qué querés? El helado. Por chabón. Ey. Te voy a dar helado de semen. De semental. De un semental. Llamado Klan. Ay. Me encanta. Soy un samurái. El de Sillaquero Milla. Bueno es lo que hay. TikTok. El tiempo se detiene. Y me pongo a pensar en quién me quiere. No llegó el rap. Pago lo hago. No estoy acomodado. No espero. En los reyes magos. Y es que en realidad. Vengo a demostrar el resultado. Del que se queda. Y él pelea por evolucionato. ¡Tiempo! Ok. Ahora se viene temática. Terminó Klan. Arranca Klan. Ok. ¿Está listo? Resoné. Vamos Tucumán. Mano arriba. Che. Dale, 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 dale. Energía pura. Se lo damos en tres, dos, uno. Envenenamiento, envenenamiento, no, no te miento. Lo envenenan cobrando plata en los eventos. De la plaza más pobre ha nacido esto. Estoy envenenado, soy velo. Soy feroz, pasabelos, macho, reconocelos. Estuorza no es under, ahora te cobra. Y hoy vas a morirte por el veneno de la cobra. Ay, sí, sí, que es quien que soy. Lo que es difícil hacerlo. Soy más vivo y estoy en crisis eterno. Contámelo, el veneno no expulso, me salva el amor. Oye, ama, ama a la gente. Lo, lo, sabe el enfrente. Te acordás, Mati, me sacaste el veneno de los dientes. Y eso, perro, te lo agradezco para siempre. Agradece para siempre, pero eso es un clásico. Ahora sí lo parto rápido, mi flow un látigo. Este rapper sube básico, tenés el veneno de melón. Entonces deja hasta luego de juntarte con parásitos. Así estoy intentando que lo sientas así. No lo notas, pero tengo versos. No me busques, no vas a evitar que me introduzques. Es como Hitler se suicida en el búnker. Intentando escapar de lo que venía, pero no sabía que esta era una sintonía. Te doy a dar un trago de agua y va con cincuta. Vas a morir, no digas que no, sabes que sí, puta. Te gusta el rap que suelto, te envenena mi ratera. De todas maneras, este rapa mi colega. Que sabe que lo quiero, él no evito que no quiera. Dice que es más bueno que yo, eso es lo que me envenena. ¡Tiempo! ¡Muy bien! Terminó Stubar, arranca Stubar, estamos listos. ¡Sone! ¡Vamos muchachos! ¡Mano arriba, loco! ¡Toda la gente con la mano! Te lo damos en 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, y hablamos de lo nuestro, de todo lo que llevamos adentro. No solo del talento, sino del pensamiento. Tiene muchas virtudes, pero hoy enumero sus defectos. Uno es que tiene ego. Dos es que se siente mejor por tener tiendes nuevos. Tres es que sabe que no es tan rapero. Cuatro es que no vio el conejo que saqué del sombrero. Esa es mi virtud, soy un vago. Con las manos te la clavo, tengo daga, no por eso indago. Este rapero sabe que yo en él me cago. Mi virtud es ganar, tu virtud es quejarte. No quiero reclamo, no te llamo. Pero si no me vas a contestar, es una virtud. Esconderte en el placar, y lo sé porque no me engaña. Su virtud es creerse un león, solamente dentro de Anarnia. ¡Cambio! Tres, dos, uno, tiempo. Así que mi defecto es que tengo mucho ego. Y ahora me la creo porque tengo dientes huevos. Ocho mil pesos, compañero. Te lo regalo, lo material me chupa huevo. Evolución pura. Lucas Samurai de la puta cultura. ¿Sabes qué? Esto es Argentina. Mi virtud saber es que abajo, esto se termina. No es su familia, ni tampoco es la mía. No es mi amigo, ni me ve todos los días. Pero la virtud de Lucas Matías. Es decirte la verdad, la victoria no la merecías. Soy el Mesías, ten tu Mesías. Hay virtudes de gente que ayuda a otros. Nos ayudamos entre nosotros. Ojo, hay muchos topos como yo, quedamos pocos. Po, 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 po. ¿Dónde la coloco? Muy bien. Ahora sí, personajes contrapuestos. Terminó clan, arranca clan. ¿Está listo y preparado? Tres, dos, uno, tiempo. Gorila, gorila, llegó Maguila. No me lo decías vos hoy en esa Biblia. ¿Te acordás quién te exilia? El león egoísta y el gorila cuida la familia. Pida la familia, lo hace con la vida. Se pone adelante, sufre la estampida. Ese es el verdadero dilema de gorila que no entiende que no puede sobrevivir a Godzilla. Godzilla no existe. Sos tan tonto, te viste la peli y te la creíste. Al gorila lo viste. Rompiéndote el culo en vivo, mato chistes. Me matas un chiste, no, en esta pelea. Porque en este momento te hago entrar en una odisea. Este cabrón no es un campeón, no le gano como sea. En el coliseo de paseo es el león de la tenea. Vengo a matarte tranquilo, yo lo compito. Derrito ajito, mientras voy a batirte yo todo el micro. Te juro soy un gorila y soy un tipo. ¿Qué león, guacho, si sos un lindo gatito? Yo soy un lindo gatito, un ratón, mi broda. Encima en este momento te tomo pa' la broma. Él es un león, su melena se mueve sola. Pero salir a cazar, deja que lo haga la leona. Que lo haga la leona. Yo estoy cazando en vivo y en directo, broda. Para que mi hijo coma. Llevo carne fresca de un rapero que da el coma. Estás equivocado y yo hago que lo erre. Pero te voy a explicar porque mi rap es carne. Y ahora te quita la sangre. Confunde ser el cazador con estar de casa en los juegos del hambre. En casa el hambre no es un juego. Es algo en serio en todos los raperos. Yo me caso con la mujer que quiero. No hablando con un puto bolacero. Con un puto bolacero. Pero el rap viene con drena. En este momento el rap viene y lo envenena. Solo pierde 100 peñas. Pero solo sueña. Tiene la boca llena. El gorila ahora me habla con Señor. Soy un gorila. Vos deja a mi gente tranquila. Porque King Kong mató a Godzilla. Y hoy Klan te revienta con su mandila. Klan nunca mató a Godzilla y no lo besa. Este rapero ahora que lo besa. El goriro más grande lo sé por su cabeza. Pero incluso lo obedece si baja el pulgar el César. ¡Tiempo! ¡Muy bien! Ahora sí. Se viene el minuto libre. Sangre. Terminó Stuart. Arranca Stuart. Minuto libre. Ahora sí. Muchachos. Quiero un fuerte ruido para esta batalla. Dale fuerte ruido. Fuerte ruido. Fuerte ruido. Fuerte ruido. Fuerte ruido. Fuerte ruido. Yeah, yeah, yeah. Ok. DJ Sano. Se lo damos en tres, dos, uno. Tiro el reloj. Qué emoción me emociona. Al punto que sé que es muy buena persona. Uy, tanto se demora. Ocho mil pesos el reloj. Te dan el triple por rapear una hora. Entonces no lo entiendo cuál es tu proceso. En este momento yo te hago el receso. Te dio el reloj a dar puntos en el proceso. Entonces mírame y decime la hora del deceso. No lo sé. Seguro cuando vio que no tenía a nivel. Cuando vio su cara en el cárcel. Y se dio cuenta que no merecía estar en él. Simple mi rap si es real. Ahora se lo muestro y le puedo ganar. Quieren saber cómo sacarle la punta al clan. Corten este minuto y úsenlo de tutorial. Estoy sincero, puta. Matándote sin querer. Este no tiene el poder. Yo ahora hago que te vayas de él. Porque él sabe que está a punto de perder. No juega con fuego. No piensa quemarse otra vez. Ya le pasó el año pasado. Cuando vine resubestimado. Era el desconocido. El no vivado. Nadie me quería. Era el menos señalado. Pero cuando llegué yo quedó con el orto cerrado. TIEMPO Para arriba Dos, dos, tres, tres, uno TIEMPO Ha pasado demasiado tiempo Desde la última vez de nuestro enfrentamiento Yo estaba drogado, no estaba a mi 100% Ahora renací, te juro que lo reviento Ay, qué pregunta del tiempo Ay, pero por qué no puede hacerlo Vos tenés un reloj en la muñeta Careta No podrías hacer la misma jura A la gambeta Ay, puedo romperte en la pedra repleta Tengo la evolución Yo tengo mis metas No te prometas Tanto por lo material Vos jamás podrías ganar real Mente soy loco No veo como pocos Cuando me provoco El cerebro me disloco Vos sos como un moco Vas a morir muy poco Tiempo No jodas porque te provoco Cansado de esa mierda Y qué pensarán Cansado de la situación De la disputa Cansado de la mierda Que van a votar Cansado de que el chabón Me diga puta Puta, puta, puta Puta le dijeron A tu madre A mi madre Y a muchas más Pero ellas no son putas Solo son tu mamá Yo no soy una puta Guacho, yo soy tu papá Tiempo Tiempo Ahora sí Terminó Klan Arranca Klan Pero Tucumán Quiero saber si están listos para esto Muchachos Manos arriba Loco Manos arriba Energía pura Para lo que está pasando acá Vamos Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo ¿Quién es Stuart? ¿Por qué puede hablar de mí? ¿Por qué me hago nunca una vez en una compa de Free? Caminando por mi barrio nunca te vi Yo pintando trenes, vos mirando en MTV Yo se toco con beso, la secrecha guachín Yo lo vi al Gastón ganando, haciéndose kim Yo lo vi a Alte Huacho rompiendo el motín Mientras vos estabas mirando el Super Saiyajin Oye A mí me queda muy bien el gym Tengo gente que me piensa que me extraña pa' ti Tengo gente que sabe que ya no rapeo gratis Pero viajé por el patín La concha de tu vieja deja La mente mi mente sea compleja Lado de la cuerda Traigo historias que nadie recuerda ¡Oh, shit! Ahí estamos Sentados Argentina está representado Por nosotros Los olvidados Hemos vuelto, negro Hablo en serio, perro Hoy te quiebro el verso Stuart, vos no sos para tanto Mucho chamucho, niño barato Puro llanto ¡Tiempo! ¡Ajo, Stuart! ¡Hey! ¡Ay! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Me pregunta quién soy Eso no lo hace tan hombre Por ende me enojo Y ahora lo golpeo el doble Empezó diciendo ¿Quién es Stuart? El pobre hombre Es por los olvidados Quien olvidó mi nombre Entonces por ende Te está tocando el karma Porque de ese mi hermano No se salvan Yo lo conozco con la guadaña En mi palma Pero soy una fuerte buena No voy por la espalda Basta de tu rap Que no me basta Este rapero sabe Que conmigo no le encanta Se hizo famoso Por lo del salta, salta Pero ahora sin pierna Hacerlo no le encanta Y yo podría hacer Que te duela demasiado Se nota que está muy frustrado Me parece que estoy bien contento Por todo lo que te ha pasado Y lo sé también de corazón Si yo también luchado Tengo que pensar que no me costó Que no deje los brazos Por la vida y por el hip hop Yo también empecé rapeando En el monoblon y no me enuncia Empecé cuando el núcleo Se inspiró con tinta sucia Yo sí tengo de época Más de una década Haciendo rap fiesta va Con la persona dijeron Que no podía Se callaría Pasaría Lo sabía Tiempo Muy bien A capela Stuart Chicos necesitamos silencio De verdad Para que los competidores Se concentren De verdad Muchas gracias Cuando me nombra la familia Yo dejo que él la represente Porque yo también estoy rapeando Con cuatro ojos en mi mente Pero lo que se podría decir Que la consecuencia Es muy diferente Cuando se lo decís Para ganar punto Y no porque el corazón Lo siente Para ganar puntos Puto Le gano a todos juntos En dos minutos Sin tolerar un solo insulto Yo nombro a mi familia Porque la amo Y la pienso en cada segundo La pensás en cada segundo Pero si yo a eso No te obligo Me parece perfecto Que piense que ellos Son tu embligo Lo que quiero que entiendas Es que yo en ellos no giro Que yo conozco a tu hijo Y lo quiero como un sobrino Mentira Es un careta Un busca vida No lo conoce Ni lo conocería No voy a dejar Que un pollo Se junte Con un leoncito De cacería Mentira Esa cosa No es cierta Hablando del olvidado Otra mierda Que no recuerda Te podría decir Que si la conocí La tuve en mi brazo Lo tuve Fue hermoso Date cuenta Es más recuerdo Que en el teatro Estaban sentados Cerca de la puerta No Estaban cerca de la puerta No conocías a una persona Solo por verla de cerca ¿Qué sabés? Si está triste Tiene hambre O está contenta ¿Te dan cuenta Por qué estos pelotudos Las pelotas me revientan? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Pero por favor No seas tan pajero Si sabes muy bien Que yo no te juego Soy rapper verdadero Lo revienta la pelota Y a mí me revienta el pelo Saber que este se quedó Con el cero del bolillero Con el cero del bolillero Pero tengo huevo Y vuelvo a jugar de nuevo Gracias a eso compañero Vas a detener Cero puntos A todo el mundo entero A todo el mundo entero Lo tenés en tu espalda Te canto llevando Levantar la falda Quieres que el mundo te quiera La púrpula te encanta El problema es que Lo que más te gusta La propaganda Vengo a reventarlo Eso no funca Me pesa el mundo Buena espalda Ay pobre Lucas Me pesa el mundo Sobre la nuca Me aguanto todo el peso Hijo de puta Si te levantas el peso Es verdad mi niga Entonces voy detrás tuyo Porque soy tu guía Me parece que también Te pesa como una amiga Lo levanto Soy tu amigo Y vos no me conocías Sos mi amigo Y yo no te conocía Me parece que tu mundo Es tu ombligo todavía Vos sos amigo Del hijo de policía Más vale que soy amigo Del sub Me encanta porque Tienes actitud Con él es tú Vos también sos amigo De él y es un déjà vu Que después le vas a pedir Consejos y meterlos En tu crew Yo no meto gente nueva En mi grupo No me preocupo La gente de mi grupo Hermano Es gente que conozco Desde que yo era nano Desde que era nano No lo conoces de poco El problema es que la visión Te quita de los focos El amigo de ustedes Ni loco Se imaginan El hijo del comisario De amigo con un croto Ay El hijo del comisario Vos comiste en ese barrio Puto canario Pa' hablar de tu familia No tenés lo necesario No tengo lo necesario Lo dice el mesías Lo hago porque es la profecía Sabía que venía Vos también lo guardiaste Niga Me encanta que hable de mi hip Abusando su hipocresía Ay Hipocresía En la mente del tipo Mientras tipo crecía Nadie sabía ¿Cómo los harías? Te rían Vengo a reventarte Esta noche Tesoro de día Vos decís que me vas a llorar de día Eso es porque sabés Que llorar de noche Es de apagonía Y más porque de noche Se escribe la melodía Y más cuando es el dolor El que genera la poesía Dolores Amores Sentimientos Emociones Moretones Y talento Vagones Es lo que representamos Los leones Está gritando demasiado Loquito Está gritando demasiado Eso no te hace un pito Yo intento dejar para los favoritos Prefiero no rellenar A los patrones Que hacerlo Y conseguir gritos Pero qué gritos Boludo Si no están gritando Pelotudo Lo estoy haciendo Porque estoy seguro De que para tu espada Yo traje mi escudo Tiempo Fuerdes aplauso Y el Ganador A la cuenta De 10 10 9 12 7 3 5 4 3 2 1 ¡Replicada! ¡Replica! ¡Muy bien! ¿Estamos listos? Ahora sí Están preparados Manos a hoy Manos arriba Hay una luz Díselo 3, 2, 1 Tiempo Juro por Dios Vengo cumpliendo mi promesa Juro por Dios Hoy le corto la cabeza Que me iba a ganar Decía esta estrella Se te dio vuelta Toda la milanesa Es poquita Pero la gente no lo nota Porque no sabe en el fondo Lo que dicen Lo que votan a mí Ya ni me importa la derrota Me quedo con él Me ganaste Que se te escapó de la boca Quedate con él Me ganaste Yo me quedo con tu traste Me quedo con el under La gente que encontraste Puño arriba Y la mano que levantaste La mano que levantaste Me parece bien Pero tengo el nivel Él dice que sellaba mi traste Otra vez Nacho se ve que la mujer Todavía no lo hace de complacer Mi mujer Te entrega la cola Es reba y buena gente Mi señora Me da besos en la boca Mi loba Para entregar el orto Tengo a mi lobin Pero por favor Si lo siento Entendé que tengo el rap Y lo represento No entrega la cola A su nido Y a lo den Nadie se dice Lo que se hace En la habitación Para adentro Yo si lo cuento Porque estoy contento Por el buen sexo Que yo tengo Ay Jessica Te amo todo el tiempo Perdón si te engaño con otro perro No sé qué está diciendo Solo sé que el estu se está riendo Él dice que le gusta El sexo también lo que tengo Es por lo que siente por atrás El que ahora está teniendo Lo escucharon El estu se está riendo Lo escucharon Yo lo estoy comprendiendo ¿Sabe cuál es la diferencia rancho? Stuart se está riendo Clare está rapeando Pero por favor Este rap no es mía Pero aún así Te gano sin agonía Se nota que tiene complejo De detentado todavía Porque lo único que hace Es intentar que sonrían Ay Tengo complejos Lastimado en los dientes Desde pendejo Sufro cuando me miro al espejo Le pongo huevo Perreo No me quejo Ayas Él dice no me quejo Nunca lo hagas Ese es mi consejo Ve lo complejo Cuando está en el espejo Me pongo al frente tuyo Imaginate que soy tu reflejo ¡Viva! Ahora sí muchachos Jurados Gente Hala cuenta de ¡Diez! ¡Nueve! ¡Otro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Sinco! ¡Fatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Estúar! 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 Gracias por ver el video.